Tú el centro de mi vida Y yo en tu vida uno más Tú dices mentiras Yo escucho verdad Otra ficha en tu juego Y como te gusta ahogar Tú lanzas el anzuelo, yo lo muerdo Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha abusado tanto que ya hasta me duele Decirte un nombre Oh, yeah Para tenerme así Oh, yeah ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué no me mata ni deja vivir? No me deja vivir Dime que pierdo mi tiempo Que tú es solo compañía Que no conozco tu cuerpo Mejor que tú misma Y niega que pierdes el tiempo Cuando estás con otro hombre Niega que gritas mi nombre Julián Para tenerme así Julián ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha abusado tanto que ya hasta me duele Decirte un nombre Julián Para tenerme así Julián ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Julián Para quererme así Julián ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Julián 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 Julián